Bueno, les comento, fíjense que hay en promedio, pues, los habitantes de unas 20 colonias que son marginadas aquí en el municipio de Veracruz, que son prácticamente muy vulnerables, muy susceptibles a las bajas temperaturas que se pronostican para la próxima temporada invernal por parte de la Comisión Nacional del Agua. O sea, las casas no son propicias para este tipo de temporadas. Es aquí donde las rachas del norte y las bajas temperaturas pegan más fuerte. O las láminas, porque hay unas láminas que pasan la agüita, ¿no?, del sereno, pasa y empieza como a gotear, ¿no? Entonces, eso quiere decir que necesitamos láminas más gruesas. Debido a la estructura de sus viviendas, constantemente enferman de las vías respiratorias. ¿Mete el frío, el aire? Sí, sí se mete porque, como es acá, es canal alto. ¿Tiene todo, señor? Sí, tiene tiempo que nos tenemos hasta gripe. Hemos ido al centro de salud, pero uno nos, no nos, pues no le atinan a la tos, estos y este, y el movimiento de nariz. En total son 30.000 las familias que año con año por habitar en viviendas construidas con láminas y cartón se ven afectadas durante la temporada de nortes, así como también de bajas temperaturas. Básicamente las colonias irregulares. Colonias, tenemos detectadas un poco más de 20 colonias que requieren ya de un cambio, de una regularización. De acuerdo al pronóstico del tiempo, este jueves las rachas del norte incrementarán. Esperamos ya nortes de 50 a 60, con rachas de 80 kilómetros por hora, pudiera ser hasta un poco más, pero hay el alerramiento por parte de todo el sistema estatal de protección civil. También bajará la temperatura. En cero grados, algunas porciones allá por Perote y por Orizaba, en La Perla. La recomendación es abrigar bien a niños y personas de la tercera edad. Imágenes Ramón Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.